Iniciamos el Consejo de Administración Legislativa calificó la denuncia que presentó el asambleísta de Creo Esteban Bernal para que se investigue a Sofía Espín por la visita que hizo la semana anterior a la procesada por el caso Valda. A la legisladora se le acusa de haber incurrido en actos considerados de presunta injerencia en la justicia. Un día antes de que el Pleno de la Asamblea vote por si exhorta o no al Consejo de Administración Legislativa iniciar una investigación sobre Sofía Espín, Esteban Bernal prefirió presentar la denuncia juramentada para que el proceso se dé. Por el eventual incumplimiento de sus funciones, estaría enmarcado particularmente en la violación al artículo 163, numeral 1, en donde sus actividades de carácter privado son incompatibles con su accionar de asambleísta. El CAL califica justamente esta documentación al amparo de lo que dice el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo tanto, estamos admitiendo este trámite y continuaremos con todo el procedimiento que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero correístas y algunos morenistas señalan que la intención de Bernal no tendría piso. La norma no establece como causal la visita a una ciudadana que, pues digamos, estaba en cierta situación. No pueden juzgar a ningún ecuatoriano, mucho menos en el plano de la Asamblea, sin una determinación legal o una causa legal. Eso lo definirá una comisión multipartidista que el Pleno deberá integrar con tres asambleístas que bajo el mecanismo similar al de un juicio político, indagarán y elaborarán un informe del caso para ser conocido y debatido por los 137 legisladores. El Pleno de la Asamblea resuelve y con 70 votos puede destituir a un legislador. El pasado 24 de septiembre, Espín visitó a la ex agente procesada por el secuestro del político Fernando Valda, caso en el que la Fiscalía acusó al expresidente Rafael Correa como autor de ese delito. Santiago Villasaña, Telerama Noticias.